del alma mía Cuántos, cuántos años han pasado Grises son los días de mi vida Loca, casi muerta, destrozada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños son los Y nuestra timidez Temblando sumamente en tu balcón Más allá